Ya estamos de regreso y les agradecemos el favor de su atención y esta mañana nos acompaña la doctora Paula Andrea Arce. Bienvenida doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy primero de agosto. La hicimos que se viniera. Por supuesto, primero de agosto, un nuevo mes. Esperemos que sea un mes muy lleno de esperanza y de cosas muy lindas para todos. Y como siempre aquí en el segmento Saber Vivir, poderles compartir algunos tips interesantes. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que a nuestros televidentes les va a caer súper bien porque vamos a hablar sobre los tipos de aceites y cuáles son los aceites que debemos de consumir. Yo no sé si ustedes han oído que a veces llegas y ves un montón de aceites en el supermercado y no saben ni cómo los usas, ni cuál es cuál, ni si es bueno, ni si es malo, porque el uno dice que sí, el otro dice que no. Entonces, siempre las grasas están en nuestra alimentación y lo importante es saber cómo los vamos a consumir. Sí, definitivamente uno cuando va por supermercado, está en el mercado donde vayas, en el pasillo de los aceites, te perdés. Pero, ¿qué son los aceites? ¿Cuáles son los tipos de aceites? ¿Y qué recomendaciones nos da usted sobre los aceites? Bueno, lo primero y lo más importante es entender y recordar rapidito a nuestros televidentes que nosotros consumimos tres tipos de macronutrientes. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los aceites están dentro del grupo de los macronutrientes de las grasas, junto con el aguacate, junto con las grasas de algunos lácteos, de los quesos y demás. Entonces, ya sabemos qué es una grasa. Aspecto importante, chicas, recordar que todas las grasas tienen calorías y que cada gramo de grasa aporta nueve calorías versus cada gramo de proteína o de carbohidrato aporta cuatro. ¿Por qué menciono esto? Porque si los aceites están dentro de las grasas, los aceites tienen calorías y muchas veces la gente oye, ¡ay! El aceite de oliva es buenísimo y la gente asocia al buenísimo a que no engorda. La semana pasada con los muchachos hablábamos sobre el aguacate, entonces también la gente dice el aguacate buenísimo, antioxidantes, omega 3. Sí, pero es una grasa y como es una grasa, aporta calorías. Entonces, tenemos que estar claros de que todos los aceites, una cucharada de aceite, cuando hablo de una cucharada estoy hablando de lo que colocamos en una cucharada de sopa, tiene 125 calorías. Entonces, cuando nosotros hablamos de aceites buenos, hablamos de aceites buenos por algunas características que ya las vamos a mencionar que tiene que ver con la parte de la circulación y de la parte cardiovascular, pero no son buenos no porque no engorden. Todos los aceites tienen calorías y por eso debemos de manejarlos con mucha moderación. Excelente. Ahora, doctora, ¿cómo, bueno, tenemos que ir identificando también los aceites para poder tener esa estrategia de consumir aceites de forma saludable? Claro, claro. Ahora, importante, los aceites son de origen vegetal. Como son de origen vegetal, recordemos, todo lo que tiene origen vegetal no tiene colesterol. Lo que es de origen animal siempre tiene colesterol. Entonces, cuando ustedes ven un botecito muy lindo de aceite que dice aceite vegetal, cero colesterol, ojo, no les están vendiendo ninguna ganga. Ningún aceite vegetal tiene colesterol porque viene de una semilla. Entonces, los aceites vegetales que compramos, ninguno tiene colesterol, sin embargo, sus propiedades benéficas tienen que ver con el tamaño y el tipo de las moléculas que lo forman. El aceite de coco tiene ciertas características, el aceite de palma, el aceite de algodón, el aceite de oliva, el aceite de uva, el aceite de semillas de linaza, de chía. Todos estos aceites son derivados de ciertas semillas y tienen ciertas características. Y las características son las que los hacen saludables o no. Y los saludables se refiere a que son aceites que cuando los ingerimos, el cuerpo no los transforma en grasa que se deposita en las arterias. O sea, cuando yo hablo de que quiero comer un aceite sano, es hablar de un aceite que lo voy a ingerir y que al procesarse no se va a convertir en aquella grasa que se va directamente a las coronarias, a las arterias, las ocluye y predispone a los infartos porque aumenta los niveles de grasas en sangre que se manifiestan como el colesterol malo alto o los triglicéridos altos o porque no ayuda a que el colesterol bueno baje. Entonces, el beneficio de un aceite realmente está en que aporte una grasa que nuestro cuerpo no lo acumule en el árbol arterial y que nosotros consumamos entonces grasas que no incidan, incrementándonos el riesgo de presentar un infarto. Doctora, quiero hacerle dos preguntas. A propósito que mencionó el aceite de coco, una vez yo compré el de pichinguita, pues por decirlo popularmente. Yo vine y lo metí al cuarto en el aire acondicionado. Cuando miro después se pusieron unas popas, digo yo, de grasa. Y después, a raíz de eso, yo le agarré tema al aceite de coco. Sí me dijeron que lo tenía que poner a temperatura natural, pero yo dije no. No, te quiero decir que cuando yo cocino algo, todo ese montón de grasa me lo como. Entonces, yo dije no, 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 y no lo como. Ok. Aquí hay algo que es bien importante y lo que te dijo la gente es cierto. El aceite de coco es un aceite que en temperatura baja, si no está a temperatura ambiente y calientito, es un aceite que se pone como si fuera una manteca. Y entonces uno dice, ala, ¿y esto se me va a poner así? No, pero realmente los beneficios del aceite de coco están en que es un aceite que poco se transforma con el calor. De hecho, en este momento, cuando tú me preguntabas, doctora, ¿y cuáles son los aceites ideales para cocinar? Los aceites ideales para cocinar en este momento se saben que es el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de chía, el aceite de linaza, el aceite de semilla de uva. Con esto, ¿qué les estoy diciendo? Que gran mal la mayoría de estos aceites no los tenemos en nuestro país y cuando los tenemos, los tenemos en el área de lo gourmet, que es muchísimo más costoso y que entonces si nosotros nos ubicamos en una familia anica que muchas veces se gastan dos a tres litros de aceite a la semana, dicho sea de paso, una de las recomendaciones para consumir aceites sanos es no freír. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de la alimentación saludable, las frituras no deben de estar más de dos veces a la semana. O sea, dos veces a la semana, mucha atención. Dos veces a la semana y muchas veces amanecemos y es el huevo con tortilla frita, al mediodía el maduro frito y el plátano frito y en la noche las enchiladas. Entonces, freímos tres veces en el mismo día y todo es hecho con gran cantidad de aceite. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La cantidad de grasa que consumamos debe ser una cantidad de grasa mínima. Debemos aprender a cocinar. En las casas tiene que haber porras antiadherentes, bien sea de cerámica, mucho mejores que las de teflón. Debe haber servilletitas para que yo coja el bote de aceite, unte la servilleta y lo aplico en la porra para utilizar la menor cantidad posible. El otro punto también es tener servilletas absorbentes para quitar el exceso de grasa, que esa es una forma de que si voy a comer frito, pues tratar de ingerir la menor cantidad posible. El otro punto importante es que no debemos de rehusar el aceite más de dos o tres veces. Ojo, por más buen aceite que sea, ningún aceite puede estar expuesto al calor, al calor, al calor, al calor, porque el calor degrada cualquier tipo de aceite. Hay aceites que son más estables como los que los acabo de mencionar, pero incluso en alguna época y personalmente hasta hace muy poco, uno recomendaba el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite de canola como aceites seguros. Pero de igual manera se han hecho estudios de forma reciente en donde se da cuenta uno que la estabilidad de estos aceites al calor tampoco es tan maravillosa. Y por eso una de las ideas es utilizar para freír la menor cantidad posible y exponer todos estos aceites a la menor cantidad de calor. Ahora, cosas preocupantes. Te das cuenta como por ejemplo la industria de ciertos químicos está desarrollando químicos que le colocas al aceite para quitarle el sabor a quemado y a rancio que coge cuando uno lo utiliza muchas veces. No te afecta el sabor, pero recordemos que estamos entonces invirtiendo en moléculas que aparte de meter más químicos y más aditivos de los que hablamos en algún momento, estamos ingiriendo un aceite que sí, no sabe bien, pero molecularmente te estás metiendo una grasa que te va a tapar las arterias y por eso el llamado sería a utilizarlos de manera más saludable. Y obviamente para las ensaladas el aceite de oliva es una muy buena opción y siempre... Ese sí se puede consumir digamos, o sea... Se puede consumir crudo, se debe de consumir crudo, eventualmente si se va a cocinar con él no se debe calentar hasta el punto de que se humee, ningún aceite debe botar humo y se debe de quemar. Incluso los aceites en spray que ahorita vienen como unos atomizadores, hay que manejarlos con cuidado porque es una película muy fina que cuando la porra está caliente ese aceite se quema en par patadas y cuando metes algo incluso te queda teñido de negro porque ya se quemó. Un aceite quemado es un aceite que lo estamos abonando para que nuestras arterias se tapen y por eso el manejo del aceite tiene que ser cuidadoso en cuanto a frecuencia, bien manejado y obviamente retirado lo más que se pueda y buscar el más adecuado. Los invito sí a que ya ustedes muchachas que estamos hablando desde cámara que cuando compren aceite chequeen como los contratos de los abogados la letra chiquita, ingredientes, busquen qué dicen, de dónde es el aceite que es de palma y el aceite que es de algodón que es muy frecuente en nuestro país, realmente son aceites que tienen grasas muy lábiles al calor y que no dan buen perfil de seguridad así que son los que yo recomiendo evitar. Lo que es canola, girasol y maíz que son los que nosotros tenemos muchas veces más a disposición, calentarlos muy poco, hasta cierto punto nos dan cierto perfil de seguridad porque los otros que son los ideales tienen dos desventajas, en nuestro país no los conseguimos con facilidad y realmente son costosos para utilizarlos. Sin embargo, si yo frito una que otra vez en mi casa me puedo dar el lujo de tener uno de estos aceites porque no se me va a ir tanto, pero si nosotros no nos ubicamos en disminuir el consumo de frituras, sostener un tren de frituras alonica con este tipo de aceites que son más costosos realmente sí va a generar un poco de desbalance en la economía familiar. Doctora, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente muy interesante y muy importante que poder haber recibido todos estos mensajes y herramientas para poder tener las estrategias necesarias y consumir el aceite de forma saludable pues que no esté afectando tanto a nuestro cuerpo.